Con siete y veinte de la tarde ahora mismo. Todo lo que es la operación central. Tenemos una barra con bebidas de todo. Me han engañado de nuevo. Siempre me engaña el patrón. Yo no sé qué pasa. Muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas. Llevo muchísimo tiempo sin hacer videos. Y hoy vais a ver cómo es RWS y Ratshada Mnern Stadium. El evento de Muay Thai por excelencia en el que he estado trabajando este año y medio. Y por eso no he hecho absolutamente nada en YouTube porque era mi máximo enfoque. Vais a ver cómo son las peleas. Vais a ver el estadio. Y probablemente tendremos la visita de Cesar Córdoba. Una leyenda en los deportes de contacto de España. Cafetazo en el Amazon de delante del estadio. Que si no, no arranca la moto. Aquí estamos ya por el Ratshada Mnern. Normalmente los sábados día del evento suelo llegar sobre las 3. para ir viendo que la operativa esté todo en orden. Y nada, luego a las 7 y 45 ya empiezan las peleas. Ya está la operación a punto de empezar. Son 7 y 20 de la tarde ahora mismo. 7 y 45 empezamos. Normalmente la gente suele llegar a partir de las 6 y media o así. Y el estadio se va llenando poco a poco. Desde hace unos 4 o 5 meses, todos los sábados en RWS, está completamente lleno. En esta zona de aquí os podéis beber unas cervezas o unas buenas castañas. Y después pues hay aquí un poco de patatas frijas, pollo frito, hamburguesas, algún plato Thai. Por si queréis comer dentro de última hora. Pero de todas formas, un día os enseñaré en un vídeo los restaurantes que hay alrededor. Y las diferentes opciones por si queréis cenar antes de entrar al estadio. Y aquí ya pues el que quiera beber o lo que sea, pues con la calma. En esta sala es donde se hace la producción y la retransmisión. Hoy estaremos en Dazón, igual que todos los sábados. Nos retransmitimos en directo 200 países. Y hoy también nos estrenamos en Rusia. Con un broadcaster, una plataforma que se llama Oco Sport. En Rusia tiene la liga, tiene el baloncesto, tiene la Fórmula 1, todos los mejores deportes. Así que nada, hoy vamos con todo. Dazón y Rusia. Desde esta parte de aquí se centraliza todo lo que es la operación central. Esta parte de aquí hacen toda la producción para la tele tailandesa. Y después ya, en el lado de allí, es la parte de producción internacional donde ya se envía Dazón y a broadcasters y televisiones internacionales de fuera de Tailandia. Aquí tenemos el VIP lounge. Hay sillas, sopas. En la página del Racha Dabner y de Ticket Melon podéis elegir la opción que más os guste. Tenemos una barra con bebidas, de todo. Después también tenemos la parte del VIP counter, que son las mesas, que se ven muy bien desde ahí. Y el ringside, para el que lo quiera ver en frente del ring. Eso ya depende de lo que queráis. Hoy vamos a tener el VIP lounge, el VIP counter, todo, todo, la parte del estadio, todo completo. Excepto la parte de arriba de todo, que ahí normalmente hay más capacidad y no se suele llenar. Pero toda la parte de las mejores secciones está llena todos los sábados en RWS. Bueno, ya estamos todos, ya estamos todos. Me han engañado de nuevo, siempre me engañas patrón, tío. Yo no sé qué pasa, sábado que vengo, sábado que me tratas como el mejor. Sobre todo cuando hay cerveza, gracias. Cada uno tiene sus debilidades, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, hoy tenemos a César, a ver si me lo bajas aquí un ratito. Ahora te bajo a César. Hablamos un poco con él. Vamos a por él. länger, algo. César. ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! Bueno, Fiesa, muchas gracias por venir hoy. Un honor que estés aquí. Yo iba a ver tus veladas en Barcelona, de IFC. Hace poco. Hace un año o así, ¿no? Sí, pasó, me pasó. Justo lo estaba diciendo antes que Daniel Esteve, ¿no? Que ahora es el capo de Dusokupair aquí en aquellas veladas. Pero bueno, ahora está viendo algo más importante ahora. Sigue, 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 sigue trabajando. Bueno, ¿y qué te ha parecido el Trachalamet? Bueno, pues como te decía ya había venido aquí en el 99 porque en 2005 volví y no vine. Nada que ver, nada que ver. Es un estadio de primer mundo, de primer nivel. Luce como un espectáculo. Encantado de estar aquí. Además, las peleas a la altura, un momento brutal y la verdad que bueno, muy agradecido por la invitación y la verdad que muy contento estar aquí. Y cuéntanos, ¿la primera pelea que hiciste en Tailandia en qué año fue? ¿Contra quién? ¿Cómo fue? Bueno, vinimos con Luis Condiuret en el 99 y yo creo que ahí, íbamos con el contacto de un taxista, más si me lo explicamos, con una tarjeta que llamamos desde Hipercourt un corte inglés para que nos recogieran y bueno, fuimos a entrar al rompo y nada, nos ofrecieron pelear en Sub-Bit Road, en un estadio y bueno, allí fuimos. Peleamos, ganamos y bueno, la verdad que muy bien. Yo digo que decir que yo debuté en Thái, en Tailandia, 5x3 y claro, como pelado por supuesto, que le decíamos, no somos amateurs 3x2 y nos decían, chai, 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 aquí 5x3 no existe otra cosa. Nada, por cierto, veo lo de 3x3, me parece un asiento. Bueno, a nivel de espectáculo que los títulos diferencian los 5x3 de título, 3x3 las peleas de ranqueo y bueno, la verdad, pues la verdad fue una experiencia y ahora que vuelvo más en tema estadio, pues hay un cambio brutal para mejor. Fue la manera que buscamos para intentar un poco modernizarlo y pues hacer ARWS la UMC del Muay Thai y luego en el estadio intentar que sea una experiencia el estadio en su gusto. Bueno, yo creo que en nivel de progreso de medicación deportivo siempre ha estado en Tailandia porque le viene la fruta, pero yo creo que lo que le faltaba era un poquito eso, empaquetar bien el producto y hoy estáis a nivel pues... hablábamos y decimos, ostia, como nos gustaría o como nos... que envía de no tener un estadio así en Barcelona para poder hacer eventos de deporte de contacto porque esto, la verdad, que marca la diferencia. ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. Y te iba a comentar, es curioso que has tenido una muy buena carrera en tu estilo de deporte de tembate pero justo tu última pelea fue en reglas Muay Thai, si no estoy equivocado. Sí, 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 porque además cuando se planteó la retirada, claro, yo no estaba rankeando en ningún lado, hacía como 6 años que no peleaba en puño-pierna y WBC, mi trayectoria que era un organismo con el que en mi época no se peleaba, pues nos ofreció la posibilidad de rankearnos y de poder hacer un título. Como yo quería retirarme de verdad, fue una pelea de verdad, pues bueno, decidimos, nos mandaron los 5 o 6 posibles rivales. Hay que decir que ahora mismo estaba retirado y dijimos que no todos, o sea, de verdad, que era una cosa que me sorprendía y digo, ostia, si, donde me tienen que ganar es ahora, cuarenta y pico de años, hace que no peleo mucho tiempo y nada, hicimos el título de Nike and on Tom y bueno, me retiré en Thai, que la verdad fue una alegría. Total, total, total. Y de hecho, creo que en esa velada pelearon Mark Das y Albert Campos, que de hecho ahora son peleadores de management y pelean aquí en el RWS. Sí, 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 porque además yo quería apostar un poco por la gente. Es más, Albert viene de aquí, Mark estaba en Barcelona, pero Albert lo traemos de Tailandia. Entonces yo quería que hubiera presencia de los chicos que están ganando camino por el mundo y ya te digo, Mark hizo el semifondo, además, Vítor Conesa, que es un peleador que ha peleado mucho aquí en Tailandia, con Sanchai y con todos y bueno, yo creo que era un semifondo a la altura, pues, de una retirada, sabes, que a mí la verdad que me ha hecho mucho ser la opción de Palatimbana. Perfecto, pues nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por tu tiempo. Ya sabes que si quieres hacer el último baile 2, Gacha D'Ammen es tu casa. El último after a lo mejor es Gacha D'Ammen. Gacha D'Ammen es tu casa. Yo ahora os voy a robar. Yo ahora os voy a robar un poco de la atención. César, bienvenido, tío. Vale, contento de tener este aquí con otra vez. Pues aquí acaba mi sábado, 12 menos cuarto de la noche. Hemos tenido una buena tarde con César, con Luis. Así que nada, el sábado que viene más y mejor. Se viene contenido muy nuevo. Hoy ha sido el primer vídeo en mucho tiempo y he estado un poco oxidado, pero vamos a por ello. Recordad suscribiros al canal, dadle me gusta, comentad que os ha parecido, sugerencias, todo se acepta. Así que nada, hasta la próxima.